Aquí se viene Ángel Di María, aquí en el campo de juego. Laten fuerte los corazones porque a continuación, aquí en Taysport, y esta recepción del público. Diego Baloyes, el hombre de Talleres de Córdoba, Rafael Falcao. A la izquierda, Johan Mojica. El 5, Wilmar Barrios. Colaboradores, la terna arbitral, aquí están, aquí de nuestra selección. Te lo cuenta, aquí en Taysport, Ariel se nos... Nos adherimos respetuosamente a este minuto de... Ya vivimos, sentimos de fútbol. Gantecillo, corre por esa pelota, Miguel Borja. Gira y toca para Ángel, Di María. Buena combinación de Ángel Capitán. De Di María, dos lujos, más allá de que fue una pisada. Estuvo todos los recursos. Primero el cuerpo de Lautaro Martínez para ganar la posición. Ataco, Campos, apunta, disparo, Campos, desvió. Esto seca, Ángel Di María, arranca el capitán esta noche. Argentino Di María, mete el centro. Colombiano. Estaba cobrando. Se adelanta Colombia. Para el lateral, Medina. James, parecía estar adelantado. María Kenkari está encendido el zurdo. Acuña, Ocampos. Muy largo para Acuña, saca. Qué bien lo vio. Así va Montiel, llegó vacío, viene el centro. Busca Lautaro. Acuña atrás para Lo Celso. Viene el centro, rebota en Sánchez. Cómo doce, juega atrás para Acuña. Viene el centro al área de Acuña para Díaz. Esto es peligroso. Así va Díaz a colocar el desvío. Y esto se... Arrastró Borja. Se adelanta Mojica. Vete el centro Mojica. Barrios recupera Argentina con Di María. Colocada. Intuición de Lautaro. Presión para molestar al que sale. Le va a bloquear el pase más hacia su izquierda y da un salto justo. Martínez recupera medias. Barrios presiona Lautaro. Y Barrios tocó la pelota. Partido a los 17 minutos y medio. Con el partido 0 y 0. Corre Lo Celso. Llega Lo Celso exigido. La pelota. Arranca Di María. Mete el centro para Lautaro. Saca de cabeza. Y aquí Lo Celso. Y otra vez Montiel. Y otra vez Di María. Levanta Di María. Saca. Lautaro. Viene Lautaro. Tiene el primero. Martínez a Lautaro. Martínez. Falló Campos. O no llegó Campos. Y lo que fallaron fue... El centro fue... 19 minutos. Le gana Colombia por 1-0. Lautaro. Remató de su rayo lento contra la base del palo izquierdo. No fue la mejor respuesta de Camilo Vargas. Eso ya ya hay historia. Y con gol de Lautaro Martínez. La Argentina a 1-0. Colombia a 6-0. Martínez. Bueno, es el momento. Si falta un jugador para la... El Soledad hace alguna indicación. Faltaba un... Pelotazo muy largo. Corre Lautaro Martínez. Autor del único gol. Mete con todo Montiel. Se manda al ataque. Le queda a Lo Celso. Es cuando más tiembla el rival. Aquí la... La obtención de la Copa también... ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Gracias.